Esto que estamos viendo aquí es un lente que se llama Dual Fish Eye entonces te permite tomar fotografías y video a 180 grados Para que se den una idea de cómo la pandemia cambió el juego estamos en el stand de Canon y no tienen nada de cámaras de vlog ahorita su producto estrella, el que están promocionando son estas cámaras que están aquí que es una cámara para videoconferencias que lo que hace es que es robótica entonces por ejemplo si estás en una junta y hay 4 o 5 personas hablando de repente la cámara va a girar automáticamente hacia la persona que está hablando es una cámara, les digo, robótica de 4K con todas las conectividades posibles tenemos puertos de Ethernet, puertos HDMI, puertos USB una entrada para micro SD, USB-C tiene también para conectarle micrófonos esto de aquí estoy seguro que es un puerto infrarrojo y bueno, en el CES 2019 y en 2020 el stand de Canon tenía un montón de cámaras cámaras de fotografía, cámaras de vlog, cámaras de video y ahorita todo está centrado en esto y en el metaverso, en realidad virtual si se fijan aquí está esta persona con sus gogles aquí hay otro cuarto igual o sea, ahorita todo, todo, todo es gogles, lentes de realidad virtual ¿y quién es el que lleva la ventaja en esto? Facebook con sus lentes de Oculus ¿por qué? pues porque los puedes comprar desde 299 dólares miren, aquí estamos otra vez continuamos en el stand de Canon y bueno, o sea, aquí lo que rifa son los gogles estos ¿y cuáles son? los que les dije hace rato, Oculus bueno, este está de cabeza pero si lo volteamos ahí podemos ver que dice Oculus thank you very much esto que estamos viendo aquí es un lente que se llama Dual Fish Eye entonces te permite tomar fotografías y video a 180 grados y es un lente que funciona nada más con la cámara EOS la versión R5 por cuestiones de software es lo que me están diciendo ahorita pues esta fue la visita al stand de Canon en el CES 2022 muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!